Hola, buenos días. Bienvenidos a Almorzando con Serving Immigrants, espacio que todos los viernes destinamos para estar en comunicación directa con nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros clientes para ofrecerles información relacionada con los diferentes casos de inmigración en los Estados Unidos. Desde ya, extendemos la invitación para que ustedes sean parte de este espacio a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube en vivo todos los viernes, Almorzando con Serving Immigrants, parte de la programación que durante toda la semana tenemos prevista para que ustedes estén en comunicación con nuestro staff, ya no solamente los live de los jueves en la noche, tu mejor opción es tu legalidad, los martes, con el espacio Pregúntale a Magdalena, donde la abogada Magdalena Cupris responde preguntas relacionadas con casos de inmigración en el país. Y los viernes a esta hora, sino también lunes, martes y miércoles a las 9 y 30 de la mañana en contacto con Serving Immigrants. Y los sábados y domingo a las 10 también está nuestro staff en comunicación con ustedes a través de estas transmisiones en vivo. También los invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y el canal de YouTube. Además de nuestra página web www.servingimmigrants.com. Lo que ustedes necesiten consultar lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Y si no está allí, dejen un comentario o hagan una pregunta a través de mensaje directo y nuestro staff con mucho gusto estará realizándoles una llamada para aclarar sus dudas y para asesorarlos. En cuanto a su caso de inmigración, queremos ayudarlos a estar legal en el país y la mejor forma es dando ese primer paso, estableciendo contacto a través de las redes sociales o el número que aparece en sus pantallas 305-924-1133. 305-924-1133 es el número para que ustedes puedan acercarse a dar ese primer paso que los lleve hacia la legalidad. Es nuestra recomendación de todas las semanas. No deje a la suerte, no corra riesgos por no tener los papeles en regla, por no estar legal en el país independientemente haya ingresado recientemente por la frontera de forma irregular o si ya tiene años viviendo en territorio de los Estados Unidos y todavía no ha comenzado a regularizar su estatus migratorio. Es momento de hacerlo. No deje que sea demasiado tarde para pensar en ello. No espere tener incidentes con la policía migratoria o con inmigración para que allí comience de forma desesperada a buscar soluciones para evitar una deportación porque en muchos casos ya es demasiado tarde cuando llamas a un abogado de inmigración para que te ayude a evitar una deportación. Lo mejor es comenzar con tiempo, comenzar cuando aún la urgencia no ha llegado porque tarde o temprano algún incidente con inmigración vas a tener si no tienes tu papel de ser regla. Hemos atendido clientes que han estado incluso más de 15 años en el país y llegue el momento donde afrontan el problema con inmigración y tienen que acudir de forma obligatoria a un abogado. Algunos de ellos se ha conseguido un caso favorable y que consigan la legalidad pero es mucho más costoso en esos casos a que ustedes inician de una programada a buscar las opciones que tienen para poder legalizar su estatus migratorio para arreglar sus papeles antes de tener problemas con inmigración. Llamen a nuestros asesores 305-924-1133 el número para que ustedes puedan comunicarse con el equipo de Serving Immigrants. Anunciamos esta primera llamada o este primer contacto es gratuito. Simplemente hagan la llamada o dejen su número en un comentario en nuestras cuentas de redes sociales y nuestro equipo de asesores estará brindándoles esa llamada de atención inicial del primer contacto que tiene nuestro equipo con ustedes y allí se estará haciendo la valoración gratuita de su caso y posteriormente se le recomendará si su caso tiene opciones. El caso califica para una entrevista con la abogada Magdalena Cucris con una consulta estratégica donde allí luego de analizar todos los elementos relacionados con su caso se plantearán las formas que se pueden aplicar para que usted pueda conseguir esa legalidad. Ya lo saben déjenos sus mensajes sus comentarios y también compartan estos espacios para que sus amigos familiares puedan también conseguir el beneficio de la legalidad. Recomendar nuestros servicios, recomendar a Serving Immigrants va a traerles beneficios. La próxima semana estaremos haciendo algunos sorteos interesantes en nuestro live del día viernes así que desde ya los invitamos a compartir, a recomendar y hablarles a sus familiares y amigos de los servicios de Serving Immigrants. El espacio los viernes acostumbrado a hacer la mención de las noticias más destacadas en cuanto a la inmigración en los Estados Unidos se refiere y de inmediato damos paso a las informaciones. Vamos a estar desglosando lo que ha pasado durante esta semana en cuanto a las noticias de inmigración se refiere y comenzamos hablando de los planes del gobierno de Joe Biden para enviar migrantes detenidos en la frontera a ciudades dentro de Estados Unidos para agilizar su procesamiento. El Departamento de Seguridad Nacional elabora un plan para trasladar a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera a ciudades del interior del país que cuenten con instalaciones más amplias y poder procesar a los extranjeros en el plazo que estipula la ley que son 72 horas. El gobierno de Biden hace este planteamiento, la estrategia tiene como objetivo descongestionar la frontera con México que en el último tiempo se ha visto altamente concurrida y el número de inmigrantes que está siendo procesado sobrepasa la capacidad de respuesta de la oficina de urbana y control fronterizo. El plan incluye el traslado de inmigrantes a las ciudades de Los Ángeles en California donde los no ciudadanos indocumentados serán procesados dentro del plazo de 72 horas que la ley estipula como tiempo máximo de privación de libertad por parte del organismo. Una fuente dijo a medios de comunicación que el plan se viene estructurando desde hace varios meses ya en respuesta al alto número de inmigrantes que está llegando a la frontera participan varias agencias federales involucradas en el proceso entre ellas la oficina de aduana y control fronterizo ICE como es conocido por su sigla. Así que este plan tiene como finalidad enviar a inmigrantes detenidos en frontera a otros centros de detención en estados como California entre otros. Todo esto viene a sumar a los diferentes planes o a los diferentes protocolos que se han venido implementando desde hace ya algunos meses. Nos remontamos del año 2020 con la llegada de la pandemia y la implementación del título 42 que inicialmente le brinda a las autoridades fronterizas a deportar a inmigrantes de forma expedita sin incluso darle oportunidad de hacer la petición de asilo respectiva. Esta medida, el título 42, llega precisamente como una medida sanitaria por la pandemia del COVID-19 evitando contagios en frontera muy cuestionada, muy criticada sobre todo por organizaciones de defensores de derechos humanos. Hace ya algunos meses el gobierno del presidente Biden había anunciado el PIB del título 42, pero un juez federal posteriormente dictaminó que seguía en curso el título 42. También el protocolo de asilo que entró en vigencia hace apenas una semana, donde se insta a las autoridades a agilizar los procesos de petición de asilo. Incluso le da potestad a los oficiales de inmigración, a los agentes de inmigración en frontera de poder dictaminar si se puede aprobar o no un caso de asilo y la deportación inmediata en caso de ser negado. Obviamente no a todas las familias se le aplica el título 42. Hay personas que sí tienen la posibilidad de presentar su asilo, pero muchas personas han sido afectadas en cuanto a estas medidas, si decimos afectadas porque muchas personas llegan y este es el motivo de la inmigración ilegal, porque corren peligro en su país, su vida corre peligro ya sea por persecución por parte del gobierno de este país o por grupos irregulares que el gobierno de su respectivo país no ha podido controlar y ponen en riesgo la integridad ya sea de la familia o de la persona que está llegando a solicitar el asilo. Y estas medidas en muchos casos no permiten que el ciudadano, el inmigrante que llega a frontera pueda presentar los argumentos necesarios porque no los llevó completos o porque no le dio tiempo de presentar como tal y recibe una respuesta negativa a la hora de hacer la petición de asilo en frontera. Por ello, se sigue abogando para que las autoridades fronterizas puedan brindarle la atención y sobre todo respetar y darle la oportunidad a todos los inmigrantes de poder hacer la petición de su asilo y poder argumentarlo de una forma que tengan opciones reales de poder recibir una respuesta positiva. Bueno, seguimos con la información prevista para el día de hoy. La segunda noticia está relacionada en este caso con la cumbre de las Américas, que es noticia en los últimos días precisamente porque la inmigración es tema importante. Se había anunciado que para el día de hoy la representación de los Estados Unidos haga anuncios importantes en cuanto a acuerdos con otros países del continente relacionados a la migración. Vamos a hablar. La inmigración ilegal no es aceptable. Son palabras del presidente Biden en la inauguración de la cumbre de las Américas. La migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, señaló el presidente en su discurso al inaugurar formalmente la cumbre en Los Ángeles. Reforzaremos nuestras fronteras a través de acciones innovadoras y coordinadas con nuestros socios regionales. Fueron algunas de las frases que se desprenden de ese discurso inicial. La migración se ha convertido en el foco de atención de la cumbre, destacándose como un asunto primordial de política exterior. Desde que llegó a la Casa Blanca, Biden ha marcado un fuerte contraste con las políticas migratorias restrictivas de su predecesor, Donald Trump, cuyas demandas unilaterales de cooperación incluían amenazas a México de cierre de fronteras y aumento de aranceles. La pandemia y la guerra de Ucrania también son parte de estas conversaciones que se están llevando en territorio de los Estados Unidos como parte de la cumbre de las Américas, donde la inmigración tendrá un papel protagónico y estaremos atentos para llevarles a ustedes estas noticias y la información que se genera precisamente de esta reunión de los líderes del continente americano. En nuestras redes sociales también encontrarán mucha información relacionada con esta y otras noticias, así que los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también nuestro canal de YouTube para que poco a poco vayan recibiendo información, recomendaciones y sobre todo tips relacionados con la inmigración en los Estados Unidos. Saludamos a algunas personas que nos están acompañando y les recordamos que pueden enviarle el link a sus amigos y familiares que estén durante estos días buscando información sobre la inmigración en los Estados Unidos y se encuentra ya dentro del país de forma irregular y quieren comenzar a arreglar sus papeles, llamen a nuestros asesores número 305-924-1133 porque ellos de forma gratuita estarán haciendo una valoración inicial de su caso para posteriormente decirles si tienen oportunidades de arreglar papeles, cuáles serían esas oportunidades, eso se estará definiendo en una consulta estratégica con la abogada Magdalena Cupris donde ella aplicando precisamente el conocimiento de 20 años ya atendiendo inmigrantes en todo el país va a decirle cuál es el camino que deben tomar para conseguir la legalidad en territorio de los Estados Unidos. Vamos con otra noticia que es parte de lo que se vivió en esta semana de los anuncios que se dieron durante la semana y tiene que ver con UCIS, que anuncia cambios para beneficios de procesamientos de casos. Vamos a hablar precisamente sobre este tema y sobre esta información que estuvo publicada porque son ocho cambios que UCIS informó para beneficio de los inmigrantes. El servicio de ciudadanía e inmigración de los de Estados Unidos, UCIS por sus siglas en inglés, ha realizado una serie de cambios en la forma en que maneja los casos de inmigración en concordancia con el enfoque del gobierno de los Estados Unidos. En artículos recientes se dieron a conocer algunos cambios, uno de ellos metas de procesamientos de UCI con el esfuerzo de aumentar la eficiencia, lo que se plantea. El organismo anunció la pasada semana que ampliará los servicios de procesamiento premium a ciertos tipos adicionales de peticiones de inmigrantes y 140. El procesamiento premium es un servicio adicional ofrecido por UCIS que acelera las peticiones o el proceso de las peticiones en un período de 15 días, dos semanas, por una tarifa de presentación adicional de 2.500 dólares. Específicamente a partir del primero de este mes se permiten estas solicitudes de procesamiento para solicitudes y 140 por 2.500 dólares en 15 días ya tienen una respuesta. Otra de las medidas, otro de los anuncios por la extensión del TPS se anunciaron varias actualizaciones que aclaran los problemas de inmigración para los ciudadanos en los países que califican para el TPS en esta oportunidad. ¿Quiénes pueden recibir? Obviamente deben ser nacionales de un país que se designa para el TPS. Citamos Venezuela, recientemente se incorporó Ucrania por los conflictos védicos con Rusia, entre otras nacionalidades que también son parte de este beneficio que le ofrece protección temporal a inmigrantes y le da algunos beneficios para poder trabajar, para poder vivir de forma tranquila en territorio de los Estados Unidos. Los países que a partir del mayo de este año están bajo el cobismo del TPS, Afganistán, Birmania, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Así que estas son las nacionalidades que están actualmente bajo la protección del TPS. Otra de las medidas o anuncios que ha hecho UCIS recientemente es la extensión del periodo de los permisos de trabajo, sobre todo para aquellos que ya hicieron la renovación del permiso de trabajo y todavía por el atasco que hay en cuanto a el procesamiento de casos, se encuentra actualmente en inmigración y UCIS, pueden recibir una extensión de su permiso mientras les llega la renovación de dicho permiso. También autorizaciones de trabajo para cónyugos de titulares de visas H, E y L, otros de los anuncios, procesamiento premium para EB1 y EB2, importante para esta visa que da posibilidades de ingresar al país como una visa de trabajo, una visa de talento en el caso de la EB1, extensiones también para visa J1, guía para la visa O1 que viene siendo la visa para personas con movilidades extraordinarias también, una opción que se ofrece para ingresar al país de forma legal y la política de carga pública que en la última semana fue anunciado precisamente o en los últimos meses fue anunciado esta medida. Son ocho los anuncios que UCIS publicó precisamente para ayudarlos a agilizar los procesamientos y en beneficio para algunos inmigrantes tanto los que se encuentran dentro del país de forma irregular y están haciendo sus efectivos procesos como también los que quieren ingresar de forma legal a los Estados Unidos. Si tiene alguna duda con respecto a estas noticias o alguna aplicación, los invito a que aclaren esas dudas de forma gratuita, haciendo una llamada a nuestro equipo de asesores 3059-241133. Ellos les brindarán la respuesta a la pregunta que ustedes están consultando y también si ya tomaron la decisión, si están en el camino, quieren iniciar el camino para regularizar su estatus, para arreglar sus papeles, los invitamos también a llamar y a coordinar una sesión estratégica con la abogada Magdalena Cupris para que el camino de la legalidad comience desde hoy mismo, comience desde ya. No esperen a recibir un susto con migración, no esperen a que la palabra deportación esté cerca de su caso para pensar en invertir en su futuro. Una de las mejores inversiones económicas que pueden hacer ustedes para ustedes mismos y sus familias son precisamente las inversiones en legalidad. Llegamos al final del espacio del día de hoy. Les recordamos que el fin de semana también estamos en contacto con Serving Immigrants sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Nuestro equipo de asesores y nuestro staff está acompañándolos en estas transmisiones en vivo. Que tengan un feliz fin de semana y gracias por ser parte de la familia Serving Immigrants.